y te quiero recibir en este martes santo con un himno de las laudes que corresponde al día de hoy te invito a escuchar con mucha fe con mucha alegría con mucha devoción este himno que dice así ojos muertos que miráis con mirar indescriptible y con fuerza irresistible atraéis y cautiváis porque si muertos estáis tenéis tan viva expresión que así turbáis mi razón trocando vuestras miradas en dos punzantes espadas que parten mi corazón al veros ojos piadosos todo mi ser se conmueve quien a miraros se atreve sin llorar ojos llorosos me cautivas amorosos me reprendéis justicieros inspiráis dolor y calma sois tiernos y sois severos y las borrascas del alma enfrentáis solo con veros ah permitid ojos píos ojos que sois el encanto del cielo que con mi llanto borre mis locos desvíos bebí en cenagosos ríos aguas de ponzoñas llenas que al infiltrarse en mis venas causaron fiebres ardientes como olvidé que erais fuentes de aguas dulces y serenas amén a la luz de este himno entendamos que el señor es esa agua dulce que calma nuestra sed si Jesús hoy tenemos sed de justicia hoy tenemos sed de solidaridad de amor hoy estamos sedientos de esperanza en medio de un mundo complejo difícil en medio de tanta violencia de tanta intolerancia de tanta intolerancia estamos sedientos de ti tú eres el agua viva que en este martes santo podamos ir a la fuente de agua viva que es Cristo reinando en tu corazón en mi corazón no permitas que se seque tu corazón tu mente no permitas que se seque tu hogar tu familia ese nido de amor que Dios toque toque esos corazones esas mentes esas familias que hoy el señor refresque nuestro existir amén al mirar mi corazón señor me doy cuenta que no está del todo limpio hoy vengo a traerlo ante tu presencia para que tú con tu amor lo hagas cada vez más parecido al tuyo sé que en este tiempo especial debo abandonarme en ti y dejarte entrar en mi casa no para mostrarte solamente los lugares claros sino para dejarte ver incluso las habitaciones que más desordenadas están limpia mi corazón de todo sentimiento de indiferencia de odio o de rencor que mi corazón no se quede en los recuerdos que entristece en la vida sino que dé paso a tiempos nuevos y momentos de paz y de perdón si alguna vez sería alguien de palabra o de obra si alargué los silencios si evité los encuentros permíteme señor corregirlo con un gesto sincero dame la capacidad de ofrecer disculpas si es necesario y hazme llegar hasta el corazón del otro con expresiones de amor y no de desamor limpia mi corazón señor de toda maldad codicia deseo de poder o de placer de búsquedas desenfrenadas por paisajes desconocidos limpia mi corazón con el fuego de tu corazón ardiente que busca a quien quiere encontrarte de verdad evangelio de san juan capítulo 13 versos del 21 al 22 vamos a escuchar este texto en esta semana santa vamos a dejarnos conducir y guiar por la palabra de dios y luego de escuchar la palabra insinuamos el tema espiritual te repito juan 13 21 22 escucha el texto dicho esto jesús se estremeció por dentro y declaró les aseguro que uno de ustedes me entregará me traicionará los discípulos se miraban unos a otros sin saber por quien lo decía palabra del señor gloria a ti señor jesús vamos al primer versículo 21 jesús se estremeció por dentro se estremeció que palabra tan fuerte en labios de jesús se estremeció por dentro y qué dijo o más bien por qué se estremeció porque uno de sus discípulos lo iba a entregar lo iba a traicionar por eso el tema espiritual para este martes lo he titulado de la siguiente manera no a la traición si a la fidelidad necesitamos ser fieles por eso el título no a la traición y por eso jesús entonces se estremece porque uno de sus discípulos lo va a traicionar lo va a entregar mis amores cuantas veces nosotros con nuestras actitudes comportamiento manera de ser cuantas veces nosotros traicionamos a jesús y no solamente a jesús sino a nuestros seres queridos cuantos esposos traicionando a las esposas cuantas esposas traicionando a sus esposos cuantos judas hoy en los hogares cuantos hijos traicionando a sus papás y así sucesivamente pero no nos quedemos en lo trágico no nos quedemos en la traición superemos la traición trascendamos trascendamos y qué significa trascender qué significa superar la traición ser fieles necesitamos que tu esposo seas fiel a tu esposa necesitamos que tu esposa seas fiel a tu esposo necesitamos que tu hijo hijo querido seas fiel a tus papás vamos a arrancar del corazón la traición y vamos a pedirle al señor que en este martes santo y que siempre él ponga en tu corazón en tu mente en tu hogar en tu trabajo fidelidad y para terminar padre una pregunta si hijo pregunta que es fidelidad es el esfuerzo es la lucha personal por hacer las cosas super bien te invito entonces en este martes a ser fiel y arrancar del corazón la traición mil y mil bendiciones feliz martes santo para todos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén